Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine en la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Hoy te presentamos la información más reciente sobre Escuadrón Suicida, Arrow, Mujer Maravilla, X-Men Apocalypse, Gambito, Deadpool, La Liga Extraordinaria y Ant-Man. No podemos creer cuántas imágenes y videos se han filtrado del set de Escuadrón Suicida. Esta semana vemos al Batimóvil en acción persiguiendo el Lamborghini del Guasón. Después vemos a Batman aferrarse a la parte superior del Lamborghini. Y gracias a estas imágenes o fotografías de los dobles de Jared Leto y Margot Robbie podemos ubicar en esta escena a Harley Quinn. También tenemos las fotografías de estas misteriosas criaturas que tienen que tener una relación muy cercana con el personaje de Enchantress. Y aunque sigan apareciendo más fotografías y videos al director David Ayer, no le preocupa. Después de ver estas imágenes, comenta a través de su Twitter que él cree en la vieja escuela del cine, acrobacias, lugares y personas reales. Dice que esto hace la diferencia en la pantalla y le agradece a Toronto. Y este mensaje solamente puede significar una cosa, seguridad en sí mismo. Así que este proyecto, esta película de Escuadrón Suicida, se acaba de ir hasta el tope de mis expectativas. Muero por ver la película y aparte creo que va a ser algo muy positivo y una gran sorpresa para el universo cinematográfico de DC. Que en verdad creo que cuando aquellas personas que solamente disfrutan a Marvel tengan contacto con esta película, entonces van a decir, ok, soy de Marvel, pero ¿por qué no disfrutar a DC Comics? Y eso sería extraordinario, ¿no? Convertirnos en estos híbridos que disfruten y adoren el doble de momentos de los superhéroes. Digo, sería algo extraordinario, es como mi utopía, ¿no? El lugar donde me gustaría vivir, un lugar donde los gente que ama Marvel y gente que ama DC, pues vivan unidos y simplemente enaltezca a estos grandes héroes que nos han impactado desde que éramos muy pequeños. Ya que mencionamos a Harley Quinn, hay que recordar que vimos un breve cameo en la serie televisiva de Arrow. Ahora, la Chris Willa Holland, quien es tía Queen, la hermana de Oliver, comenta en una entrevista que tenían grandes planes para este personaje durante la temporada que acaba de acabar. Hay que recordar que Arrow cuenta con el escuadrón suicida, pero estos planes tuvieron que ser cancelados por la película y esta orden venía de lo más arriba de Warner. Y ya que estamos hablando de Arrow, pues la verdad la siguiente temporada es algo incierta y no me malinterprete. Soy un gran fanático y adoro y no me pierdo esta serie de Arrow, pero definitivamente no fue muy bien aceptada a diferencia de las otras y muchas personas piensan o se menciona que es debido a este tono obscuro que tuvo la serie que personalmente no lo sentí tan obscuro y fue de las cosas que más me gustó. Yo creo que el problema viene en estos dos arcos de historia que están contando en los flashbacks que la verdad ya son bastante tediosos. Afortunadamente creo que ya están llegando casi al presente de Oliver para que los desaparezcan. Y aunque tengo que reconocer que si es una forma muy ambiciosa de querer contar la historia, creo que no está funcionando del todo. Por otra parte, se dice que la cuarta temporada va a ser la más radical de todas y la más light, que no sé qué quieran decir con esto, pero tenemos una gran posibilidad de ver por primera vez a Oliver Queen utilizando el nombre y el traje de flecha verde de Green Arrow y sería espectacular que Tia se convierte en su sidekick como Speedy y obviamente este rumor que nos ha vuelto locos desde la primera vez que escuchamos que el personaje de Deagle tenga una máscara y pues se menciona fuertemente que él podría convertirse en algún momento en linterna verde. Inclusive el actor ha dicho en algunos comentarios y entrevistas que los productores y los ejecutivos de esta serie han platicado la idea, lo están considerando, así que de hacerlo pues podrían expander totalmente este universo televisivo que están haciendo con DC Legends of Tomorrow, con Flash, con Supergirl, obviamente sería Arrow y imagínense ustedes Greenlander. Sería algo extraordinario porque aunque muchas personas se han decepcionado de este personaje por la mala película que hizo DC anteriormente, el personaje tiene arcos de historia increíbles y es uno de los mejores héroes del universo de DC Comics, así que pues hay que estar al pendientes de todo lo que está pasando porque lo están haciendo muy bien. Surgen reportes que aseguran que el actor Chris Pine, el mismo Capitán Kirk de las nuevas películas de Viaja a las Estrellas, estén pláticas para formar parte del elenco de la Mujer Maravilla como el oficial de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, Steve Trevor. De ser así, esto rompe con el rumor de principios de año en donde se aseguraba que él iba a ser linterna verde en el universo cinematográfico de DC. El director Bryan Singer confirma que el mutante Caliban está dentro de X-Men Apocalipsis. Para aquellos que desconozcan a este mutante, su poder consiste en poder sentir y encontrar a otros mutantes. Ha sido parte del equipo de X-Force de los jinetes del Apocalipsis y fundador de los Morlots, que son unos mutantes que viven en las alcantarillas. Y al parecer los hombres X no son suficientes para Fox porque ya confirmó que va a ser el reboot de La Liga Extraordinaria. Hay que recordar que tuvimos una adaptación en el 2003 de la novela gráfica del mismo nombre de Alan Moore y Kevin O'Neill, que relata las aventuras de un grupo de personajes literarios que son reclutados por el Imperio Británico como agentes secretos para luchar contra las amenazas del mal. Por otra parte, y esto me emociona mucho, es que la producción de Deadpool ha confirmado que desea que Hugh Jackman haga un cameo dentro de la película. Quieren a Wolverine y esto sería espectacular. Y claro, siendo un tipazo Hugh Jackman, ya les contestó y les dijo, yo encantado de regresarles al favor. Hay que recordar que Reynolds sale en la película de Wolverine Origins y aparte, pues protagoniza a Deadpool en esa película también. Y sería increíble verlos. Lo que me llama más la atención es cómo veríamos a Wolverine en esta película, porque Deadpool se separa mucho del concepto y del tono en cómo se ha manejado hasta este momento el universo cinematográfico de los X-Men y sería espectacular. Los dos dicen que solamente depende que sus agendas se pueden llegar a sincronizar. Esperemos que sí, vamos a estar muy al pendiente porque sería uno de los grandes cameos que hemos visto en todo el universo de X-Men. Aparte, Wolverine sale en todas las películas y bueno, si Hugh Jackman ya se va, pues qué espectacular verlos en todas. Al parecer, Charing Tatum está teniendo los mismos problemas que tuvo Reynolds para poder despegar una película independiente de un personaje de los hombres X, en este caso de Gambito. Él dice que ya tienen el primer borrador y que está increíble, que tiene muy buenas conexiones con el universo cinematográfico que se ha creado de los X-Men en tantas películas. Pero no hay ningún director, nadie quiere agarrar este proyecto y es una lástima porque si tú escucharas hablar a Tatum acerca del proyecto, él tiene intenciones de hacer una película bien hecha, muy al estilo de Christopher Nolan. Pone menciones como Batman Inicia o como Guardianes de la Galaxia, así que tiene muchas ganas y tiene ese fuego que tuvo también Reynolds, que se tardó varios años en poder concretar la idea de tener una película de Deadpool y va a ser increíble. Así que esperemos que Tatum lo consiga y definitivamente pues tenemos que ir a ver a Gambito, es uno de los personajes totalmente desaprovechados en este universo de los hombres X. Pasando brevemente al universo cinematográfico de Marvel, bueno, se revelan estas nuevas fotografías y pósters de la película de Ant-Man. Antes de despedir el programa, tengo unos saludos pendientes, así que Aldair Rae Midalgo, Josué Villegas, Joshua Barrios Rojas y Bruno Antoni, muchas gracias por todo su apoyo, en verdad los valoramos y un agradecimiento a todas aquellas personas que se han suscrito al canal, en verdad gracias a todos aquellos que nos comparten, a nuestros embajadores, gracias. Y también recordarte que a lo largo de este programa aparece un número WhatsApp al cual te puedes comunicar cuando tú quieras. El teléfono está prendido las 24 horas del día, a veces nos tardamos, pero siempre los contestamos. Si tienes algún comentario sobre la información que te acabamos de compartir, déjalo aquí abajo porque en verdad queremos leerlo. Y bueno, pues danos tu like si te gusta lo que estamos haciendo aquí, comparte el video, sería espectacular. Y bueno, recuerda que si esta es la primera vez que nos ves, pues suscríbete a tu radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, suscríbete a este canal, déjanos tus comentarios y muchísimas gracias. Y estás escuchando la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo video.